Hola chicos de Youtube, aquí PocChup comentando y vamos a jugar unos partidillos Bueno, esta va a ser como que una miniserie y vamos a jugar Bueno, si salen de fútbol, pues van a saber que Que, eh, que se están jugando los cuartos de final, obviamente Y el primer partido que se va a jugar es en Monterrey Tigres Y pues yo voy a hacer mi pronóstico de como va a quedar el partido Entre Monterrey y Tigres, pues la verdad a mi me late mas Monterrey Y pienso que el va a ganar Entonces vamos a ver como nos va en este primer partido de ida Monterrey Tigres, no lo olviden, es la Copa, no, Liga MX, perdón Que es la fase final de la clausura 2013 de la Liga MX Y vamos a ver como se nos va este partido Es muy interesante porque, bueno, este no es el FIFA 2013 La verdad lo tengo que admitir y que no, si no es el 12 Pero aun así puedo hacer mi pronóstico Y aquí vamos empezando, como siempre, atacando de Migris Y vas a entrar, uff, no, no se lo permiten Como siempre, a mi me encanta Monterrey porque tienen a su vaso Solo por eso lo ha escogido, yo creo que el va a ganar, se merece que gane Aunque Tigres ha estado en el primer lugar de la tabla, se ha mantenido Pero yo pienso que Monterrey va a ganar Suazo lo puede hacer Con de Migris, ay, me la quitaron, Dios mio Bueno, pues la vuelvo a recuperar Y vamos a ver, uff, no, 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 no logro pasar Bueno, lo que sí les puedo decir es que yo casi acá, aquí Casi no puedo hacer regates ni nada de eso No sé cómo se hacen Así que iremos así a la antigüita a ir por ellos Pero bueno, aquí ya la tenemos Ay, se la quiero dar filtrada No, 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 no pasa, no pasa el balón Pero bueno, bueno, no te tires, tranquilo Que todavía no queremos que nos expulsen Bueno, se lo fintean acá Pero bueno, es un partido interesante esto Eh, voy a dar también el de los demás partiditos Ay, no, no, ¿qué hiciste? Chupete Pero bueno, eh, también voy a dar, eh, los demás partiditos Y como, eh, va a haber Bueno, a mí me nació de que esto salga Porque la verdad, este, hay un equipo de fútbol Que entró en la, en esta clausura 2013 Que son los Pumas Para mí los Pumas es mi equipo Es mi equipo de corazón Y pues entró contra, va a jugar contra la América Eh, obviamente también ese voy a dar mi pronóstico Que va a ser un partido que lo voy a jugar acá Y todo ese pedo Entonces, eh, la verdad yo confío mucho en los Pumas Eh, si alguien quiere hacer alguna apuesta Guay, me regatearon acá Bueno, pues la puede hacer, no, Dios mío Se llevan a todos, eso, excelente portero Eh, es tuya portero, excelente De tanto estar pendejando acá Pero bueno, les iba diciendo Si alguien tiene una apuesta Eh, por favor decírmelo Que yo puedo entrar a la apuesta entre Pumas y América Eh, acepto cualquier apuesta, no importa El chiste es que jueguen bien Eh, y vean ganar a los Pumas Claro, por supuesto, si es que No los logran, eh, expulsar a uno Porque la anterior vez nos expulsaron a uno Pero bueno, estoy adelantándome de El otro partido que hubo Eh, ahorita estamos con Bueno, guay, me están llevando muy fácil, eh Uf, qué bueno que no había nadie En sí no iba a valer que eso Oye, ¿no salió? Pensé que salió Dios mío, Dios mío Aquí recuperan de todo Benito Uy, llegaste No, no, no llega, no llega Vamos, vamos, quítensela Excelente Bueno, Pérez Ay, no, 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 no Mal, Pérez, mal Bueno, la verdad yo no sé todos los nombres del equipo Bueno, de que están en este FIFA 2012 Guay, me la hicieron Se la van a pasar, se la van a pasar Pero ya no Se la quitamos, se la quitamos Oye, no se la podemos quitar Daño, daño, daño Ven, se la quito a él Bueno, no me dejan tener Ni una puta oportunidad Uy, qué gol Bueno, ha caído el primero, chicos Me la han notado mancillas Y se están poniendo adelante Los Tigres Eh, no se preocupen Ahorita vamos a empatar Ahorita vamos a empatar No podemos perder la ida, por supuesto Ay, Dios mío Pero bueno Ay, corre, 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 corre De Negris, corre Entramos, entramos Pégale Uy, uy, se la quitaron Muy bien, muy bien, muy bien Excelente Está dando batalla, Tigres Está dando batalla Pero no se preocupen Ahorita podemos empatar Si no Hay uno de vuelta No se preocupen Eh, voy a traer los dos partidos Ya se los había dicho Es mi pronóstico Ay, Dios Me la pueden a quitar Pero bueno, pero bueno No importa porque yo aquí Casi no sé jugar FIFA Eso sí se lo sé decir Es que me van ganando Es muy bien merecido Algo que tengo que practicar Un poquito más este FIFA Toma, se la pasamos Vamos, estamos dando pases A lo máximo A ver ¿Tú qué puedes hacer? Mandar Uy, me la cortaron Ah, pensé que iba a salir El balón No Pero bueno Todavía estamos en el primer tiempo Podemos hacer mucho acá A ver, se entra Ay, no lo dejaron Otra vez Bueno Bueno, podemos hacer mucho acá todavía Eh, no se preocupe Que podemos empatar ¡Tira! Uy, la atajó el portero Dios mío No podemos No podemos En el tiro de esquina Va a caer gol A ver Dale suazo Dale suazo Dale suazo Uy, la atajó otra vez A este portero A este portero Sí sé que Se ponen las pilas Pero no importaba No todas van a poder parar Y va a caer el primer gol de Monterrey Porque Monterrey Va a pasar Tigres No quiero que pase Por el simple hecho De que se ha mantenido Siempre en primer lugar En la tabla Por eso no quiero que pase Ay, Dios mío Qué regates Me está haciendo Este cabrón Ay, ay, ay Quítalo, quítalo Bueno, ha cometido un poquito de falta No, no, no No dispara Oye, oye El portero allá tonteando Casi, casi Llegaba Pero bueno Se ha acabado el primer tiempo Chicos Así vamos rápido Al segundo ya de una vez Ay, que empiece Que empiece Necesitamos meter un gol No importa Cómo quede el prognóstico Porque sé que lo va a ganar Monterrey Es mi prognóstico Este no es un partido Guay, guay Me lo quitaron Un partido Real Que así va a quedar En la clausura Pero Mañana se va a jugar Si no me equivoco Es en la tarde noche O algo así Tengo entendido Más o menos Creo que Es a las 7 Sí A las 7 de la noche Es en el canal Televisa Y luego El siguiente partido Es de Pumas América Que es a las 9 Que es a las 9 Igual por Televisa O sea que lo van a transmitir Los dos partidos Que bueno Y pues el jueves Tendremos el de Cruz Azul Monarcas Y luego tenemos Santo Atlas Bueno creo que lo dije Al revés Bueno sí Pero bueno No importa que ya Estamos acabando el tiempo Y solo nos han metido Un golazo Bueno se la pueden A filtrar No van a meter el segundo Uf Que bueno que la falló Que bueno Que bueno Ya 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 Vamos Tenemos que concentrarnos Podemos hacer cambios ¿Verdad? Sí sí Es un partido normal Guay guay No hagan eso Buena de Nigris Venga Suazo 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 la hace Suazo la hace Suazo la hace Suazo No 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 Uf Que bueno que logró Se la da de Nigris De Nigris Tira Ah Otra vez de Nigris Ay se cayó Me lo tiraron Oye árbitro Vas algo ¿No? Digo porque me la han tirado De Nigris Pobrecillo Oye Esto otra vez Me lo vuelve a aplicar Ya no Ya no Ya no Ya lo barré Ya lo barré Aquí Venga Suazo De Nigris Ah No de Nigris Te muestra Tu calidad Venga Venga Oye Que falta Eh Que falta Pero bueno Ah no No me marcó amarilla Es lo bueno Pero vamos Vamos Dale Necesitamos meter Un solo gol Dale portero Tú puedes Pásala Y vámonos Pásala Y vámonos Venga Corre 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 Chelito Delgado Chelito Delgado Venga Cardoso Cardoso Bueno Cardoso Puedes entrar Si verdad Si le dejan Siempre y cuando Le dejan Buena Suazo Suazo Cool Es un pepino Suazo Ven porque les dije Que Monterrey Va a dar Porque va a meter Un golazo Suazo Va a ser de la suya Suazo Que bueno Que bueno Ya empatamos Ya empatamos Les podemos dar la vuelta A los tigres A estos tigritos Piojillos Que se han mantenido En primer lugar Les podemos dar la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Les digo El partido No se deben dar Por vencidos Porque el partido Dura 90 minutos Ay Ay Uy Uy Que palo Que palo Que palo Se salió El por Bueno Se salió El balón Mejor dicho Uy Que suerte Tuvimos Que suerte Venga Venga Si la quitamos Excelente Buen pase No hay nadie No hay nadie Ay Ey Ey Esa es falta Ey ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Venga Buena quitada Pásala 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 Ey Eso Falta Vamos Oye Oye Deni Ahí es Cardoso Perdón Que chingado Cardoso Se metió ya Venga Venga Suazo Suazo Puede meter El segundo Puede meter El segundo Puede meter El segundo Puede meter Uy Se la quitaron No importa No importa Miren Cardoso No ¿Por qué le pegas Cardoso? ¿Qué pasó Cardoso? Man Me has defraudado Era para Para centrarla Y a ver Que otro golazo Meta Suazo Porque fue un golazo Y cabezazo Que metió Suazo Por supuesto Oigan No llegan de equipo Buenísima Buenísima Excelente Vamos Uy Se la quería filtrar Pero no No puedo No 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 la filtres Pásala Pégale Uy Se fue desviada Se fue desviada El valor Se fue Si buscamos poner Solo quedan 10 Bueno Según acá 10 minutos Pero prácticamente Son como Segundos Esto Si Cuando mucho Será un minuto Más lo agregado Ay no 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 Venga Venga Si no puede quedar Esto en empate Esto si no puede quedar En empate Porque aquí No hay tiempos extra Solo en el de vuelta Si puede haber Tiempos extra Aunque aquí me marque Que hay Tiempos extra Pero no Yo no le voy a dar Tiempos extra A ver Uy Venga Le pégale Pégale Uy Buenísima Suazo Casi 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 Pero te estorbaron Los jugadores Bueno Pero ahora si Estamos intentando Ganar el partido Aunque vinimos Por abajo Por un error mío De estar pendijeando En esta madre Si no Estuviéramos ganando En estos momentos Pero bueno No hay problema Si les podemos Dar la vuelta En casa Ah no Estamos en casa Perdón Bueno Si podemos En el volcán Le damos vuelta Uff Otra vez Suazo Suazo Está intentando Está intentando Vamos A ver Guau Guau No no Oye Eso no es fuera del lugar Venga Venga Lo han habilitado Ay me lleva Que gol Que gol Uy La falló Tenía la última La más clara Y la dejó ir La dejó ir Este jugador A ver Quedan tres minutos De agregado Si podemos Vamos Última jugada Última jugada Venga Cardoso Venga Tú puedes entrársela Suazo Venga 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 Bueno Nos metemos Pásala Ay no 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 De Nigris De Nigris Por favor Otra vez De Nigris No 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 Ahora si Esto se quedó En empate Bueno chicos Espero que les haya gustado Este prognóstico El prognóstico De ida Dice que va a quedar En empate Espero que así sea Si no me va a dejar mal Pero bueno Espero que les haya gustado El partido Fue un placer Darles este prognóstico Y nos vemos En el próximo Video Bueno en el próximo Partido Que sería América Pumas Hasta la próxima Adiós Chau Chau Gracias.